Está usted nada más aquí haciendo una parodia de oratoria y lo importante es el asunto legal. Desde el inicio ahí estuvieron equivocados usted y el presidente Viestro que se cripearon, que no supieron cómo actuar ante una circunstancia de emergencia. Yo estoy seguro que si hubieran hablado con los presidentes de los grupos legislativos oye, vamos a nombrar como dice la Constitución un provisional y mañana vemos lo del interino. Igual hubiera caído el nombramiento de provisional en el mismo secretario de Gobernación como hasta ahorita pero no supieron cómo actuar jurídica y legislativamente. Se quedaron chiquitos ante un problema de la vida real, ante una tragedia porque el Estado, reitero, no puede estar sin cabeza como no lo está ahorita. Pero en esa noche debimos nombrar al provisional. Para eso existe la figura de provisional diputado. Documentese usted en el derecho constitucional, no sólo de Puebla. Y por último, lo de Armado Camarillo era un diputado electo entre los diputados para ser presidente municipal, como en ese caso lo hizo, pero pudo ser también designado para ser gobernador provisional o interino. No, no hay, repito, si alguien aquí jurista me dice en qué parte lo prohíbe el dicharacho de que no puedo ser juez y parte. ¿Cómo no, diputado? Usted en un café antier me dijo...